Vamos a ver Darme dos segunditos, chat Chiquichí Aquí está Vamos a ver Además lo comentamos ayer, al final no lo dimos Zimbabue Bueno, no Según Rafa Pal Según Rafa Pal Zimbabue Es el primer país Que tiene patrón Oro Volvemos a las mentiras Volvemos a la desinformación Volvemos a más de lo mismo Señor Rafa Pal Mentira Lo que usted va a decir ahora Que vamos a escuchar es mentira Es mentira Y la noticia Lo dice Y ahora vamos a ver como Lo importante Es como la lía el señor Rafa Pal Para mentirle A la gente Como Estos Youtubers Hombre O Streamers Amigos de la desinformación Desinforman Señores y señoras Vamos a ello Quiero que Quiero que Quiero que estéis muy atentos al vídeo que ha hecho Rafa Pal Porque entenderéis muchas cosas Lo voy a poner en pantalla grande para que nadie Nadie Se quede Sin ver como lo hace Ahí va A ver atentos al vídeo No solo a lo que dice Señores y señoras La noticia que estábamos esperando Desde hace décadas Es ya oficial Estáis viendo la página de Al Yashira Y lo dice bien claro Y Zimahue introduce Una nueva divisa Avalada por oro Para combatir ¿Qué es lo primero que os dais cuenta? De esta noticia Que nos está presentando el señor Rafa Pal ¿No os dais cuenta de algo? ¿Echad? Lo primero que notáis en este vídeo ¿Alguien me lo sabe decir? A ver ¿Nadie se da cuenta? No Es una cosa muy importante ¿Podéis leer lo que pone? Que no está en español Sí señorana Ahí está Que no está en español Claro Si tú no estás en español A ti te puede contar lo que quieras Señor Rafa Pal Ahí está De hecho No lo pone en español En ningún momento Esto aparece en la sección de negocios y economía Insisto De Al Yashira Que es la CNN del mundo musulmán Los zimbahuenses tienen 21 días Para convertir su viejo dinero En el nuevo De acuerdo a su banco central Y luego aquí en la noticia Bueno se dice claramente Que el banco central de Zimbabue Ha lanzado una nueva divisa estructurada Avalada por oro No es cierto señor La gran inflación que tiene el país Y estabilizar su economía Noticia avalada La divisa se llama el Zin Gold El Zin de oro Y será avalada por Oro Y preciosas Mediales preciosos Y Currencies Es decir Divisas externas Según el gobernador De Zimbabue El mismo gobernador Ha dicho que El Zin de oro Circulará Al mismo tiempo Que una cesta De otras divisas Se supone que serán Las divisas De 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 Bueno Todo esto se tiene que clarificar Pero Insisto Estamos Hombre lo mejor que podías Clarificar Es poner la noticia en español Para que todos lo leyéramos Porque chico yo Le doy al español Y me lo traduce O sea no Es más Lo que yo no entiendo Es porque tú haces un vídeo Para españoles Y gente Hispano hablante Y me sacas la noticia En inglés Bueno luego sabremos el porqué Bueno es igual Si yo creo que poco más Tenemos que ver aquí Vamos ¿Queréis escuchar la noticia original? Vamos a escuchar la noticia original Y no la voy a leer yo He cogido la misma fuente que él Y vais a ver La noticia original Que yo no la voy a traducir La va a traducir el señor Google No la va a traducir en español de España Y vamos a escuchar Lo que ha dicho Rafa Pal Y lo que dice la noticia A ver si se parecen Atentos La noticia en español Zimbabue lanza nueva moneda Respaldada por oro Si No no espera No corras No corras Vamos a poner la normal Ahí Perdón Zimbabue lanza nueva moneda Respaldada por oro Si Hace un día Por Singai Nioca BBC News Arare Como le ha dicho Uy Pero que he hecho Uy chat Pero tranquilos que está aquí Zimbabue lanza nueva moneda Respaldada por oro Si Hace un día Por Singai Nioca BBC News Arare Compartir Imágenes falsas Los nuevos billetes Vienen en denominaciones Del 1 al 200 Primero Si los nuevos billetes Vienen en denominación 1 al 200 Todos los billetes No entran dentro Eso quiere decir Que parte del dinero Va a ser esa moneda Eso para empezar Señor Rafa Palt Cosa que usted No nos ha dicho Eso no nos lo ha dicho Reglado cuando tú Ves esto Del 1 al 200 Pues No he calculado Pero no son todos Los billetes De Zimbabue Es una parte Creo que eso No hace falta ser Muy inteligente Para entenderlo Pero vamos a seguir Señor Pal Zimbabue ha introducido Una nueva moneda Respaldada por oro Llamada así Cuyo nombre significa Oro de Zimbabue Vale Respaldada por oro No es lo que dice usted Avalada Respaldada No No señor Sánchez Iba a decir Perdón Estoy con Sánchez todavía Señor Rafa Pal Estamos en las mismas De siempre No es patrón oro Lo que ha puesto No es patrón oro Lo que ha puesto Y ahora veremos El por qué Zimbabue Cierta cantidad De Zimbabues Que se van a poner En Circulación Van a estar Respaldadas ¿Sabes por qué Señor Sánchez? Luego te lo va a decir Un compañero No te lo voy a decir yo Y ya no hablo por ti Sino por toda la gente Que se cree tus mentiras Te lo va a decir Un compañero Un economista El por qué No es patrón oro No toda la moneda La van a hacer Y te lo están diciendo Muy claro Pero vamos a seguir A ver qué se parece En lo que tú estás contando Es el último intento De estabilizar Una economía Que ha ido de crisis En crisis Durante los últimos 25 años Al presentar Los nuevos billetes El gobernador Del banco central Ion Musayabanu Dijo que el CIC Se estructuraría Y se establecería Un tipo de cambio Determinado por el mercado Tipo de cambio O sea Que no es patrón oro Cierta cantidad De billetes Que se van a poner Respaldados O sea El tipo de cambio A lo que es el oro Va a valer eso No que Tú Ese billete Corresponda Al oro No 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 Señor Rafa Pal No Tipo de cambio Va a valer lo mismo Cierta cantidad Y luego sabremos por qué Y eso no es patrón oro Señor Rafa Pal Eso no es patrón oro Pero bueno El CIC sustituye Al dólar zimbabuense El RTGS Que había perdido Tres cuartas partes De su valor En lo que va de año La inflación anual En marzo Alcanzó el 55% Un máximo De 7 meses Los zimbabuenses Tienen 21 días Para cambiar Los billetes viejos Afectados por la inflación Por la nueva moneda Sin embargo El dólar estadounidense Que representa El 85% De las transacciones Seguirá siendo De curso legal Y es probable Que la mayoría De la gente Siga prefiriéndolo Vamos a ver Te lo dice en claro Los nuevos billetes Tienen en denominaciones De Fíjate Te lo está diciendo Señor Señor Rafa Pal Sin embargo El dólar estadounidense Que representa El 85% De las transacciones Seguirá siendo De curso legal Y es posible Que la mayoría De la gente Siga prefiriéndolo Porque claro Eso es porque Es patrón oro Porque de cada billete Que tengas Tú te van a dar Su valor en oro Por eso van a preferir El dólar Que no vale una mierda Más que el papel Que tiene el puesto Al 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 nuevo Billete ¿Verdad? Por eso Porque la gente Es tonta Es tonta Como la gente Que a usted le sigue Que sigue pendiendo En lo mismo Y sigue Y sigue Y sigue cayendo En lo mismo Como usted Cuando esté en mente De entre 1 y 200 También se introducirán monedas Para superar la escasez De monedas estadounidenses Que ha hecho que la gente Reciba cambio en dulces Pequeños chocolates Y bolígrafos El señor Musayabano Dijo que la nueva moneda Se estaba implementando Con efecto inmediato Y que los bancos Deben convertir Los saldos actuales En dólares De Zimbabue Al Cid Se comprometió A garantizar Que la cantidad De moneda local En circulación Estuviera respaldada Por el valor Equivalente En minerales Preciosos Te lo está diciendo ¿Por qué no has leído Esto en español? El valor Equivalente Señor Pal El valor Equivalente O sea Que En el oro Que tenga el país La parte de esa moneda Que pongan Tendrá El equivalente Al oro O sea No te van a dar El patrón oro Si yo llevo un billete Y quiero Y quiero que me den El oro me lo dan Porque ese billete Vale igual que el oro Es lo mismo Eso es patrón oro Pero te están diciendo Equivalencia ¿Qué parte te has perdido Señor Rafa Pal Equivalencia Por lo tanto En vez de Que Como está Ahora mismo El El este El dólar Que es Petrodólar Según El valor Del Petróleo Será según El valor Del oro Que ellos tengan Pero tú vas a ir A buscar ese oro Y no te lo van a dar Porque no es patrón oro Y te lo está diciendo Valor Equivalente En minerales Preciosos Principalmente El oro Que parte Señor Rafa Pal Bueno usted Lo ha entendido Porque si no lo hubiera entendido Si fuera cierto Primero les pone Usted les pone El periódico delante En español Porque lo pone bien clarito Igual es lo que pone Porque deben ser gilipollas Los timbahuenses Y deben quedarse mejor Con el dólar Que el 85 Se quedan con el dólar Y se niegan Porque lo prefieren A este otro Eso será el valor Inconmensurablemente De oro Que tiene el billete Increíble Chat Increíble O sea Leo lo que me da la gana Como me da la gana Y porque me da la gana Y así Sigo haciendo dinerín Con la gente Tonta Que vamos Que me sigue Principalmente oro O divisas Con el fin de evitar Que la moneda Perdiera valor Como sus predecesoras Los timbahuenses Tienen una desconfianza Histórica Hacia el banco central Que se remonta A 2008 Cuando imprimía billetes De 10 billones De dólares Celandeses Mientras la inflación Estaba fuera de control Luego abolió Su propia moneda Y durante muchos años Solo utilizó billetes Extranjeros Como el dólar Estadounidense Y el gran Sudafricano A finales de 2016 El organismo Introdujo Una nueva moneda Llamada Nota de bono Que estaba respaldada Por la línea De crédito En dólares Estadounidenses El entonces gobernador Del banco central Ion Mangudia Prometió que se mantendría A la par Con el dólar Estadounidense Pero el bono Se desplomó Cuando el gobierno Comenzó a imprimir Dinero en exceso El nuevo gobernador Del banco central Ha prometido Que no se permitirá Que vuelva a ocurrir Una sobreimpresión Pero la reacción Del público El viernes A la última revelación De la moneda Ha sido moderada Y tanto Ahora terminamos En el mismo lugar Donde empezamos Donde se están Dando garantías Al mercado De que el gobierno Vivirá dentro De sus posibilidades Dijo el economista Godfrey Cangience A la BBC La cultura política No ha cambiado El punto crítico Es la disciplina Por parte de las autoridades El anuncio De la nueva moneda Se produce en momentos En que el país Está lidiando Con los efectos De una grave sequía Que ha destruido La mitad de la cosecha Del alimento básico El maíz Bueno pues lo ha dicho Bien Nueva moneda Respaldada por Otra vez no Otra vez no Otra vez no Otra vez no Creo que lo ha dicho Bien clarito ¿No? Parte de una moneda X X Van a hacerla así Perdón De un número A tal número Lo van a hacer así Va a tener O va a valer Su Lo que valga el oro Eso no es patrón oro Señor Eso no es patrón oro Patrón oro Si yo tengo Un billete Yo digo El oro vale Dos mil euros La pepita Por poner algo Y yo voy con dos mil euros A mí me dan la pepita Eso es patrón oro Ahora cuando me dicen Como ha dicho aquí Su equivalente en oro Es que en vez de Poner de patrón El petróleo Están poniendo el patrón El oro O sea de patrón Perdón De equivalencia al oro Porque tú no vas ¿Verdad? Aunque sabemos que esto es Petrodólar Tú no vas con el dólar Y te dan un barril de petróleo ¿A que no? Porque simplemente Lo toma como Lo que vale Lo toma como guía ¿Vale? Pues en vez de tomar Como guía el petróleo O al dólar Toma como guía El valor del oro Eso es lo que te está diciendo aquí No que sea un patrón oro Mentiroso Es que lo has dicho De más de 30 veces Lo mismo Lo de Zimbabue Que lo sé La gente como no te pega Una patada en el culo Claro ¿Por qué tú has puesto En inglés Y no en español La nota? Porque no te interesa Lo que pone Pero No voy a ser yo El que te vuelva a explicar O la que te vuelva a explicar Por diezmillonésima vez ¿Por qué Zimbabue No podrá poder No puede poner patrón oro? Te lo va a A explicar Una subida de tipos más En 2000 Te lo va a explicar Unos compañeros Oye Que los conocemos todos ¿No? Ellos Son economistas Tienen un programa En la televisión Esa en televisión Económico Más importante de España Y en YouTube Espera de que te lo expliquen ellos Y a tu gente A ver si se dejan ya de tonterías Vamos a escuchar A ver el porqué Uy Espera que lo quería poner Si es que Es que me pones nerviosa Rafa Pal Ahí va Chat Una subida de tipos más En 2024 El dólar está subiéndolo Hace mínimamente Un 0,07% Pero ¿Qué es importante hoy? Y aparte de por qué sube ¿Por qué se ve condicionado También el comportamiento De la divisa? Posiblemente porque Zimbabue Ha reemplazado Perdón Su colapsado Dólar local Con una nueva moneda Que ojo a esto Y vamos a ver si podemos poner El trading view Del oro Está respaldado por el metal dorado Ese que sube Y que sube Y que sube Y que no deja de subir En los 2.325 dólares La onda Pues ahora está respaldando La moneda de Zimbabue Un país Del continente africano Que se ha visto condicionado Y ha visto que la política Del dólar no le funcionaba Y que se ha ido A otro refugio Que al parecer Puede sostener mejor La cotización de su divisa Que podría ser el oro ¿Qué pasa? Que Zimbabue no tiene Un alzerán de reservas De este metal dorado Anda señor Pal En su territorio Ni siquiera en el extranjero Se habla de 1,5 toneladas En el extranjero de oro Y poco más de una tonelada En su propio territorio En el banco de la reserva O sea, dos y medio Con otras reservas Que podría tener convertidas En otras divisas O sea, los económicos Tienen dudas De que esto funcione La nueva moneda de Zimbabue Respaldada por oro real Pero insisten en que A falta de una confianza Mayor en otro tipo de activos Pues toda solución Es buena Pasamos y media hora Sobre las 8 En punto de la tarde Estos han sido Algunas de las claves De la tarde De los asuntos Y que están Pues nada señor Rafa Pal Esto es lo que le hemos dicho Nosotros A usted 20 millones de veces 20 millones de veces Ni Zimbabue Ni ningún otro país Tiene suficiente moneda Para respaldar Toda la economía En oro Para respaldar No Bueno, sí Sí, perdona Para respaldar Y mucho menos Si no la tiene para respaldar Va a tenerla para patrón oro Porque él te lo ha dicho Respaldar Es lo mismo que el petróleo No es lo mismo respaldar Que patrón oro Que valga ese billete el oro No, respalda Lo que vale el oro O está basada en lo que vale el oro Y no en el petróleo O en el dólar Lo ha dicho perfectamente Y si tiene 2,5 toneladas No tiene ni para un cuarto De su economía Esto lo hemos dicho En otros millones de veces Pero ya Es para la gente Que le sigue a usted A ver si ya No sé Porque yo no sé Yo no sé Os pregunto a vosotros Chat La de veces que le he oído Al señor Rafa Pal Que Zimbabue está en patrón oro Porque si están O la décima O la veintiava vez Que se lo he oído Y siempre diciéndole lo mismo No, señor Pal No tienen Ningún país lo tiene Ninguno Ni para hacerlo en su propio país Ni muchísimo menos Para hacerlo a nivel mundial Que lo que están haciendo Ahora mismo Con el tema del oro Es lo que le está diciendo Basilea Y que yo sepa Basilea Es de los oscuritos Yo creo que está todo bien explicado ¿No, chat? Pero es que ya no sé En serio Yo que ya ¿Sabéis qué pasa? Que sinceramente Pienso que Según qué personas Que siguen Según qué otras personas Me parece ya Que son un poco gilipollas ¿Cuántas veces Les ha dicho ya Lo de patrón oro? Sí, sí, sí Yo no sé La de veces ya Yo esto lo tenía preparado No sé si desde el viernes Es que ya es tan cansino Es que es tan cansino Deje, deje Primero Aquí hay una cosa Es muy aburrido La verdad es que es muy aburrido Es muy aburrido Leer todas las notas Pero es que hay que leerlas Yo sé que os jode También a vosotros Que les gusta mucho más Que yo os la diga Esto, lo otro Esto, no, no, no Hay que leer la nota Para no engañar a nadie Es cansino No vende tantos vídeos Pero igual a la gente Que realmente quiere enterarse De las cosas O usted le informa Pero es que usted Ni informa a los que quieren Estar informados Que yo creo No lo quieren necesitar Y a los otros los engaña Porque no leen Y aquí tenemos la mala costumbre De leer Fíjese usted Tenemos la mala costumbre De leernoslo todo Y mirad Estas cosas pasan O sea que la próxima Señor Yo estoy con el señor Sánchez a la cárcel Que no lo tengo ahí Señor Pal Por favor Deje ya de mentir Que está muy limitado Mota Es que no lo sé Lo tengo el Mota Tengo que mirar Que como mire todos los Ay no lo tengo Lo tengo que volver a subir El Mota No lo tengo chiquis No lo tengo chiquis Tengo que volverlo a subir Aparte Lo quité porque habría que retocarlo Para YouTube Y lo retiré Para retocarlo Ya ni me acordé ¿Vale? Pero sí Tontos para siempre Sois tontos para siempre Los que lo seguís Sois tontos para siempre Porque es que No es la primera Ni la segunda Ni la tercera Ni la cuarta Ni la quinta vez Que os dice lo mismo Ajé no No lo entiendo Es re tarde Rafa Paler Pues yo creo que demasiado Esto es Fíjate Es lo mismo que el otro Que ni era político Ni Ni vaya Es sionista tampoco Que le dice que sí Es sionista Y que sí le gusta la política Pero cuando se lo sacamos Nuestros en su momento No No Éramos malos Malísimos Del demonio Veníamos Infiltrados del CNI Yo que sé La de cosas que dijo ¿Eh? Pues pues eso Hoy no mañana Bueno Pues así acabamos hoy Este salseíto Un poco raro Hemos tenido Yo quería hacer el salseíto Reynos de la señora Begoña Pero Pues es lo que hay Es lo que hay Eh Vamos a dejarlo aquí chat Voy a cortar los vídeos Como todos los días Para que podáis Pues bueno Según la información Que os interese Más o menos Poder Distribuirla Que sé que los directos Ya se hacen más largos Aunque vosotros Sé que os gustan más Por eso hago los directos Pero ahora ya cortaremos La de Rafa Pal Recortaremos La de Begoña Eh Y todas estas para Pues eso Para que lo tengáis por separado Y cada uno pueda Eh Recoger esa información Que en ese momento Le interese El tema Begoña Y señor Sánchez Eh Pues es que lo que hay Espero que entre en la cárcel pronto Espero que se mueva Rápido Como se ha movido El tema de De Italia Eh El señor Rafa Pal Pues oye Jaos Que quieres que lo diga Es que un bicho malo Nunca muere Es que El tío Venga y venga Una cosa Y sobre el tema De los niños Pues que deciros Que vamos a estar ayudando A compañero Ni más ni menos Vamos a acabar aquí Vale Vamos a acabar aquí Que estoy ya Bastante Eh Liada en la cabeza La verdad es que Hay un lío mortal en la cabeza Porque está saliendo muchas cosas Antes de estarle Decido a compañero No me enseñes nada más Por favor Porque me va a estallar Me va a estallar la cabeza Necesito desconectar un poquito Pero sí que tenemos que estar muy atentos A otras cosas que han salido Y vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Vale Que os quiero mucho Que muchísimas gracias Por dejarme Formar parte de vuestra vida Lo que me cueste cortar Estas tres info Las tenéis Y aquí os dejo Aquí os dejo A todos Y que dentro de un ratito Nos vemos Último a la reset Seguro que es mortal Si es que los del fin de semana son A ver como no nos la liamos Para no liarnosla mucho Con todo lo que ha salido Así también ha estado bien Quitarnos un poquito Lo de Begoña Un besito Nos vemos Mañana a última hora reset En nuestro canal principal De Twitch y Macu TV Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.